Hola Sadaqueros, la noticia de la semana en el panorama de las plataformas de streaming es que Disney Plus tiene fecha para Europa. Se trata de la plataforma de la todopoderosa Disney que incluye en su catálogo programas de Marvel, Star Wars, Pixar, la propia Disney y National Geographic. Y tenemos una fecha y un precio. La fecha será el 24 de marzo, una semana antes de lo previsto y el precio de 6,99 euros al mes, que es exactamente el que se venía rumoreando. Primero porque en Estados Unidos el precio es de 6,99 dólares y segundo porque en Holanda, que es el único país europeo al que sí había llegado Disney Plus, costaba exactamente eso. En ese precio está incluida la conexión con cuatro pantallas distintas que era una de las últimas incógnitas que quedaban por desvelar en torno al servicio ya que se rumoreaba que HBO, Netflix y la propia Disney Plus iban a limitar mucho el número de pantallas que iban a permitir a sus usuarios un poco para evitar el tema de las cuentas compartidas. Al final parece que ha quedado en nada. Del mismo modo podrá descargarse contenido ilimitado en hasta 10 dispositivos y ese contenido quedará descargado aunque salga del catálogo de la plataforma, lo cual es muy interesante. Finalmente y no menos importante, se podrán tener hasta 7 perfiles de usuario, lo cual demuestra hasta qué punto Disney Plus está orientado a un público familiar ya que se piensa que dentro de la familia los padres por una parte pero también cada uno de los hijos por separado tengan sus propias listas de favoritos, sus propias películas a medio ver y sus propias recomendaciones. ¿Qué nos ofrece Disney Plus? Hasta ahora no hay avances oficiales del catálogo pero hay algo que sí que está muy claro que va a estar presente que son los Originals, que son las películas y series producidas exclusivamente para la plataforma. Entre todas ellas, las que sin duda están atrayendo más atención son las pertenecientes a las dos grandes franquicias de Disney, Marvel y Star Wars. De esta última, Star Wars está The Mandalorian que acaba de concluir su primera temporada y que se ha convertido en un éxito viral sorpresa sobre todo debido a la presencia de Baby Yoda, el nuevo novio de Internet pero también debido a las cualidades de la propia serie que se aleja un poco del tono grandilocuente de las películas. Entre las próximas producciones, hasta hace nada estaba prevista una serie sobre Obi-Wan Kenobi interpretada por Ewan McGregor pero parece que se ha suspendido de forma indefinida. En 2020 estaba previsto que se estrenara únicamente Falcon y Soldado de Invierno la serie protagonizada por estos dos Vengadores interpretados por sus contrapartidas cinematográficas. Pero finalmente también se verá durante este año la esperadísima WandaVision una imprevisible mezcla de sitcom y superhéroes protagonizada por otros dos Vengadores, La Visión y La Bruja Escarlata. Mucho ojo porque una de las guionistas de WandaVision, Megan McDonnell será también la guionista de la recién confirmada Capitana Marvel 2 lo que hace pensar que Disney tiene intención de que las series de Disney Plus de Marvel y las películas se complementen a fondo. Recordemos que las series de Marvel solo se podrán ver en Disney Plus lo cual es una jugada comercial bastante inteligente. Aparte de estos dos mastodontes hay otras compañías Disney que también producirán original. No olvidemos que Pixar y National Geographic también están en el ajo. Por ejemplo, tendremos la serie del musical The High School Musical la versión en acción real de La Dama y el Vagabundo, el clásico Disney. National Geographic producirá El Mundo según Jeff Goldblum conducido por el actor. Kristen Bell produce la serie Vuelta al Escenario y también habrá documentales como The Imagining Story acerca de la historia de los parques Disney. Estos originarios son con lo que seguro que podemos contar en el catálogo de Disney Plus, sin ningún lugar a dudas. El grueso de las películas producidas por Disney como todos los clásicos de animación e imagen real son propiedad obviamente de Disney pero está por ver si decidirán incluirlas en los catálogos europeos. Aunque visto lo visto en Holanda, todo parece apuntar a que sí. Otro cantar son las películas Marvel y de Star Wars cuyos derechos de exhibición tienen ahora distintas plataformas de streaming y aquí sí que hay variaciones en los distintos países. Ahora mismo, por ejemplo, en España Netflix tiene Iron Man que también está en Amazon Prime Video. Netflix también tiene El Increíble Hulk y Movistar Plus tiene películas como Thor Ragnarok, La Era de Ultron, Iron Man 2 y 3 y El Primer Vengador. Todas acabarán volviendo a Disney Plus pero es posible que la plataforma no cuente con ellas desde el día 1. En cuanto a cómo funcionará la plataforma en sí hemos entrado en la app y lo que te vas a encontrar es una distribución de categorías muy similar a la de cualquier otra plataforma de streaming con sus favoritos, sus programas a media, sus más vistos y también por las típicas recomendaciones según el algoritmo correspondiente. Eso sí, aquí tenemos muy claras unas categorías que se ven muy bien de Star Wars, Marvel, Pixar, Disney y National Geographic. Es decir, que Disney Plus tiene muy claras cuáles son sus mejores armas y las va a destacar. La única pregunta que queda por responder es aquella a la que no tenemos respuesta. Es decir, ¿cómo va a quedar el panorama del streaming con la llegada de Disney Plus? Hay que tener en cuenta que 2020 es el año de la llegada a Estados Unidos de dos competidoras fuertes para Disney Plus que son Peacock de Universal y HBO Max que no solo integrará lo que es HBO sino también mucho del catálogo de Warner y que quizás en un futuro acabe absorbiendo al medio fallido experimento de DC Universe. No hay que olvidar que Warner es la propietaria de DC y por tanto es una competidora muy directa de Disney y Marvel. Al final hay cierta sensación de saturación y más desde que Disney compró Fox que por cierto no se sabe muy bien cómo se va a integrar el catálogo de Fox dentro de Disney Plus si es que llega a hacerlo o qué uso le va a dar Disney al catálogo de Fox más allá de picotear en cosas como Los Cuatro Fantásticos o Los Mutantes. Es posible que veamos cómo en el futuro los espectadores ante la amplitud de la oferta adoptemos costumbres más basadas en ir a suscripciones mensuales y picotear en los programas que nos interesen con lo que las plataformas tendrán que desarrollar formas de mantenernos enganchados a sus respectivos servicios. De todos modos hay que tener muy en cuenta que Disney Plus no es como Netflix porque Disney Plus a diferencia de Netflix no vive de sus suscripciones. Disney tiene otros negocios muy rentables que ni siquiera son el cine que van más por los parques de atracciones y demás y Disney Plus es simplemente una ventana en la que prolongar la explotación de sus propiedades y también de evitar que a través de la distribución a terceros otras empresas se beneficien de lo que son sus creaciones. Y estas dudas son un poco la guinda de todo lo que sabemos hasta ahora sobre Disney Plus. ¿Cuál es tu reacción al servicio? ¿Te vas a suscribir cuando llegue? ¿Crees que va a ser una competencia más o menos fuerte para servicios más asentados como Netflix? Cuéntanoslo en los comentarios y nos seguimos leyendo en Sataka. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!